Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo dentro, pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo dentro, pero más me gusta lo de adentro Muchas veces me di vuelta por vos, desde hace mucho tiempo Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo no lo sos Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Gracias, yo te adoro Yo estoy enamorado de vos, desde hace mucho tiempo Me gusta tu cuerpo dentro, pero más me gusta lo de adentro Cada vez me di vuelta por vos, desde hace mucho tiempo Me gusta la vuelta, más me gusta lo de adentro Siempre te he sido fiel, pero vos conmigo no lo sos Cerveza, yo te quiero Cerveza, yo te adoro Cerveza, yo te quiero Y nevra, yo te adoro Cerveza, yo te quiero La, 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 la... Gracias por ver el video.